Salud y vibración holística. La salud no siempre viene de los genes o los buenos hábitos. La mayoría de las veces se genera desde la paz mental, la paz en el corazón y en el alma. Viene con la risa, la aceptación genuina hacia uno mismo y a los demás. Viene con el amor y el cuidado que recibimos de nosotros mismos y que bien recibimos y aceptamos de los demás. Hay alimentos saludables imprescindibles que nos proveen de más energía y los cuales no vienen de un plato balanceado. Las calorías de un abrazo fuerte, las proteínas de un beso pausado, los omegas de un aquí estoy. Y la dopamina que genera inmediatamente un TBS increíble y el anticancerígeno por excelencia de la honestidad indiscutible. Y la fiel compañía de los amigos y la familia. Siempre acompañados por los antioxidantes que no vienen exactamente en el vino. O sino de la conversación con esa persona especial que te escucha y te hace sentir que ese es el momento correcto. Y la verdad es que no te preocupes. 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 Y la verdad es que no te preocupes.